Profe, ¿cuándo vamos a ver un capítulo de Diego y Glot? La web específica. Profe, ¿cuándo vamos a ver un capítulo de Diego y Glot? Exigiéndomelo. Una vez vimos un capítulo de Diego y Glot. Quizás te lo perdiste. Pero vimos el de cuando contratan a la mamá de Diego para vender parcelas en el sur. Si venden 10 parcelas en el sur, les regalaban una y les regalaron terreno en la comunidad de Mapuche. ¿El de Chilué? El de Chilué igual puede ser. Un verano naranja. Es que, weón, ¿no cacharon que lo estafaron con tierra de vuelo originario? Weón, imagínate que en los 2000 ya eso era tema de una web. O sea, la mamá de Diego tenía que vender 10 parcelas. Y si vendía las 10 parcelas, regalaban una parcela. Pero la parcela que a ellos regalaban estaban en territorios de comunidades indígenas. Entonces llegan a buscar la web y está como militarizado todo, weón. De hecho, lo recibe como un milico. Weón, sí, es terrible. No es algo agradable. Diego lo pierde todo. Lo pierde todo. Lo pierde todo.